Pues nada, que la lámpara esta vieja que yo le restauré, no sé si la tenemos en los vídeos de Gregorio, hazlo tú mismo, pero si no os digo, total es una lámpara de estas bastante vieja, bastante estropeada, entonces como ahora se lleva todo, lo único que tienes que hacer es quitar todos los cristales si les tienes, que es lo más importante, y después píntalo a tu gusto, yo en este caso le he pintado en gris plata, a otros les gustará otro color, no sé, ahora no parece mucho el gris plata porque tiene toda la, pues eso, todo el serrín de lijar y toda la mierda que he hecho, bueno, si no está, que sepáis que es dos, imprimación o simplemente ya con spray darle un color. Y esta es la lámpara, que de estas lámparas tendréis todos alguna. Bueno, esta, esta, era buena, los cristales son buenos realmente, pero son de estas antiguas que están todas estropeadas porque era ese material que se llevaba. Entonces como ya no se lleva ese tipo de material y tal, pues yo lo pinté, hice con una imprimación en spray primero y después lo he pintado en plata, ni más ni menos, que quitas todos los cristales, por supuesto, la desmontas, porque yo la desmonte entera para poderlo hacer, entonces la desmontas entera y la vas pintando primero con la imprimación y después lo que elijas. Y yo en este caso, el plata, porque lo he combinado con lo otro. Ideas. La idea, pues, no sé, tú te gusta, depende tu decoración, pues a lo mejor la quieres pintar en negro o la quieres pintar en rosa o en blanco, depende, para una niña que la quieres hacer en plan princesita, una chica adolescente o no sé, depende, pues a lo mejor la pintas en rosa o depende tu decoración te va súper bien en blanco o si tienes el blanco y negro, pues te va mejor el negro y bueno, pues mira, la aprovechas y queda ahí y ya está, tan bonita, tan alegre y nosotros lo que hemos hecho es poner un regulador de luz para poner la más claro, oscuro, vale, no tienen todas las bombillas, ¿sabes? pero cuando la pones todo y ya está. Y así es. Espero que os guste, Gregorios. Hasta luego.